Le dan nombre a uno de los núcleos turísticos más importantes de Ecuador y patrimonio natural de la humanidad. Son las Galápagos, unas tortugas gigantes que pueblan estas islas volcánicas en el Pacífico, el lugar que inspiró al célebre naturalista Charles Darwin para formular su teoría sobre la evolución. Las Galápagos son uno de los principales atractivos de los turistas de la zona y en gran medida la economía del archipiélago depende de su supervivencia. Hace años había unos 250.000 ejemplares, pero hoy se cuentan solo 20.000, un 8% de la población anterior. Asimismo, el número de especies se ha reducido de 14 a 11. Por ello, el gobierno de Ecuador y los galapagueños están dedicando esfuerzos para proteger a esta singular tortuga. Así lo sabe Franklin Chicaiza, cuidador de un centro de crianza en la isla de San Cristóbal. Que debemos proteger y cuidar el ecosistema de San Cristóbal y de las islas en general para por medio de eso tener el ingreso económico por medio de los visitantes que llegan a este sitio. En centros como este de San Cristóbal se llevan a cabo trabajos de conservación y cría de tortugas, pero además también se desarrollan programas de reproducción en cautiverio. Hace ocho años vio la luz así Génesis, la primera de las 65 tortugas que han nacido en este centro. Aquí las tortugas se miden, se marcan y se observan durante su crecimiento hasta que alcanzan un tamaño idóneo para ser repatriadas a sus zonas de origen. Todas menos Génesis, que permanecerá toda su vida en este lugar para poder determinar la edad que puede alcanzar una tortuga en cautividad y también como símbolo de la Galapaguera.